Ante las altas temperaturas que se registran en la entidad y debido a que hay más de 400 planteles educativos que no cuentan con las condiciones óptimas para que los alumnos tomen clases, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, Consuelo Galvez, y la presidenta de la Unión de Padres de Familia, Yuli Mendoza, pidieron a la Secretaría de Educación Pública reconsiderar el calendario escolar por la situación climatológica. En entrevista para Telediario Radio, ambas coincidieron en esta necesidad a fin de evitar problemas con los maestros y los alumnos. Se hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que el calendario se pueda climatizar y se pueda tropicalizar para nuestra región, que lo puedan adaptar a las condiciones de Nuevo León para que también los niños puedan estar hasta el mes de junio. Agregó que la solicitud se deriva del aula de calor y a las condiciones en las que se encuentran algunos planteles educativos. Se cuenta con 439 planteles que no tienen unas condiciones para poder recibir a los niños porque o no cuentan con un aire acondicionado o no cuentan con ventiladores. Por su parte, la presidenta de la Unión de Padres de Familia en Nuevo León, Yuli Mendoza, explicó que el Estado necesita un calendario escolar acorde al clima que se registra. Tenemos que hablar ya de un calendario que sea para Nuevo León, ya no podemos regir la República Mexicana por un solo calendario cuando hay una diversidad en cuanto a climas y necesidades de las comunidades. También recalcó que los estudiantes deben tener las condiciones necesarias para tomar las clases ante las altas temperaturas. Que sean condiciones óptimas, que tengan sustinacos, que tengan un gran horario, un calendario para Nuevo León. Estas peticiones se dan luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciara que en esta semana la asistencia a clases presenciales para la educación básica que daba a consideración de los padres de familia y directivos de los planteles. Telediario Leida Estrada